Tercera final en Lobería que va a estar a cargo de Cadete 150 con la participación de 23 pilotos. Esta competencia va a ser la última que se va a desarrollar en el cartódromo La Virgen del Camino porque después va a venir la lluvia, el comisario deportivo esperó un tiempo prudencial pero lamentablemente el circuito ya estaba totalmente anegado por la lluvia por todo lo que había caído, la precipitación había sido importante. Nosotros tenemos la lucha por el primer lugar entre Facundo Navarro, el piloto de Olavarría y Juan Cruz Baraco, detrás de ellos está Tiago Irureta con Valentino López-Siesa. La grilla está integrada también por Federico Llanes y el subcampeón Paulo Sandegiacomi. Está Faustina Castejón con Oliva Muise, Francisco Solari y Lorenzo Capelli. Detrás de ellos venía Agustín Rastelli con Danilo Casáis, Valentín Frank que estaba cambiando de categoría junto con Alejandro Hernández, Tobías González y Oriana Aristemuño. Tomás Giannarelli con Iván Alonso, Manuel Álvarez, Matías Lencina, Valentino Bertoli, Franco Meira y Lautaro Zurita con el karting número 8, el piloto de Valcarce que se va a venir para adelante después de tener inconvenientes en la serie. Con la cámara de Mariano Gregorini nosotros empezamos a recorrer e informar lo que pasó en esta competencia donde la primera serie quedó para Facundo Navarro, seguido por Tiago Irureta, tercero Federico Yañez, cuarto Faustina Castejón y quinto Francisco Solari. Lo que tiene que ver con la segunda serie de la categoría cadetes, la victoria había sido para Juan Cruz Baraco, segundo Valentino López Cieza, tercero Paulo Sandegi Acomi, cuarto Oliva Muise y quinto Lorenzo Capelli. Volvemos a la final en Lobería con los protagonistas que van pasando uno a uno a través de esta cámara lenta para que usted no se pierda detalles en APPK o la barría de quienes son los protagonistas, como en este caso Manuel Álvarez, el de San Cayetano, que está girando con los distintos protagonistas. La lucha, como lo habíamos dicho, por el primer lugar entre Facundo Navarro, Baraco Valentino López Cieza y detrás de ellos Lautaro Zurita. Recuerdan que le habíamos dicho que había largado desde las últimas posiciones, se va recuperando y bastante. También estaba la tandilense con el karting número 100, Faustina Castejón y ahí lo tenemos a Lautaro Zurita, al Valcarceño. También están distintos protagonistas que van buscando su lugar en esta competencia. Lobería, apertura del campeonato con Juan Cruz Baraco adelante, detrás del Navarro. También está Paulo Sandegi Acomi y esa es la lucha por el primer lugar en Lobería. Baraco mira para atrás y ve cómo están cada uno de sus rivales. Y Francisco Solari también que buscaba su lugar en este caso. Cada uno de los protagonistas que va girando, ahí estaba la piloto de tres arroyos Oliva Muise, otra de las damas que tiene la categoría, también estaba Francisco Solari. Y adelante Tiago Irureta, el piloto de Tandil que está debutando en esta categoría y había largado desde el tercer lugar y está peleando por los primeros lugares. Alejandro Hernández de Deró era otro de los que pasaba y ahí la cámara lenta y ese pozo que se había realizado que los atrapó tanto a Baraco como a Navarro y a Paulo Sandegi Acomi. Y se van desandando cada una de las vueltas en la Virgen del Camino. Acá tiene complicaciones con la caja de velocidad. Y fíjense que está perdiendo en la marcación de la última vuelta la trompa Tiago Irureta. Esto va a ser fundamental para definir quién va a ser el ganador de la competencia. Ahí el que va a recibir la bandera a cuadros en el primer lugar es Tiago Irureta. Pero después cuando vaya a la técnica lamentablemente no va a cumplir con el peso. Por medio kilo pierde la competencia. El que es el ganador va a ser quien termina segundo el olabarriense Valentino López Cieza que de esta manera es el ganador. Segundo queda Juan Cruz Baraco. Tercero Facundo Navarro. Cuarto, Paulo Sandegi Acomi. Quinto, Francisco Solari. Sexto lugar para Lautaro Zurita. Séptimo, Valentín Frank. Octavo, Oliva Muise. Noveno, Agustín Rastelli. Décimo, Franco Meira. Valentino López Cieza, a vos sí que ni la lluvia te para para festejar, ¿no? ¿Cómo estás? Felicitaciones por haber ganado en la apertura. La verdad que estamos muy contentos. Estamos muy felices de todo esto. Bueno, se nos dio la oportunidad de ganar y la aprovechamos. Bueno, lo que ocurrió en pista fue muy bueno para vos y después el resultado que te deja como ganador. Sí, hubieron un par de quilombos, se chocaron varios y bueno, pudimos zafar de los quilombos y salir adelante. Sos uno de los luchadores que tiene la categoría que siempre apostó por APPK y digo, te merecías esta alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvimos siempre corriendo acá y bueno, se nos dio. Y este domingo apareció la lluvia y lamentablemente no dejó festejar en el podio. Habrá que esperar unos minutos para recibir la copa. Sí, vamos, esperó un rato, pero bueno, si no se puede subir al podio, subiríamos igual. Y la dedicación para quién, por esta victoria. Le agradezco a Kevin por el motor, a Luciano por el chasis, a toda mi familia que me acompaña siempre y a todo mi esponso. Bueno, a disfrutarlo cuando se pueda. Muchas gracias.